Tras las huellas de la historia Tras las huellas de la historia se complace en presentar a don Emilio Millo Vargas Él tiene un gran relato a sus 87 años de vida Nació en 1930 en Santa María de Dota Llegó al Valle del General con solo 4 años Y sectores como Pacuarito y el Rosario de Pacuar fueron su hogar Desde muy temprana edad combinó el estudio en la escuela con el trabajo Recuerdo que empecé a ir a la escuela como en el año 37 De 7 años en el año 37 Pero ya como era un costumbre de zona rural De enfrentar los trabajos duros, agrícolas Uno desde muy niño ya lo inducían a trabajar fuertemente Recuerda como los traslados eran largos en ese momento Por ejemplo, un viaje de Punta Arenas hasta Dominical Se llevaba una buena cantidad de horas Un día Un día Un día sí Bien canaleado Se llevaban las 12 horas para estar de Punta Arenas A Dominicalito Un hombre de seguridad pública, miembro de la Fuerza Pública por 20 años En lo que una vez se llamó Guardia de Asistencia Rural Guardia de Asistencia Rural Éramos sin dejar de ser representantes de la ley Personas que teníamos a cargo de ir a asesorar también la comunidad O a participar en la comunidad Eso me dio mucho apoyo en las comunidades que yo trabajé Porque yo, pues te vuelvo a repetir Uno se memoriza que a donde vaya, deje huellas Deje huellas Y cuando yo llegué a Dominical Yo empecé a hacer ciertos trabajos Comunal Que nunca se había visto Que un policía Estuviera metiéndose O que estuviera de metiches Y a uno le favorecía mucho ¿Por qué? Porque yo llegaba y decía En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Vengo Yo soy el delegado de la Guardia de Asistencia Rural de Dominical Y venimos a ver Si ustedes nos pueden ayudar También hombre de desarrollo comunal Y claro, ahí Yo participé mucho en el desarrollo comunal Ya te repito Con don Luis Sibaja Que en paz descanse Don Walter Odio Y así pues con tantos líderes También que se formaban ahí Y entonces tuvimos muy buena aceptación O tuve muy buena aceptación Yo dejé muchos recuerdos buenos Y no siento como el temor De que como representante de la ley Haya alguien que me esté atisbando Como para matarme Para mí toda la gente fue como una familiaridad Y los veo Aonde quiera Y todos me saludan con cariño Con amor Y eso me dio Muy buena oportunidad Para participar en el desarrollo comunal Y preparado para el final de la vida Yo digo que será que Dios se ha olvidado Que yo estoy viviendo por acá Pero no, no Estoy Para cuando Dios quiera llevarme Me siento muy satisfecho No es que sea santo Ni mucho menos Pero sí Pienso Mucho En la presencia del Señor Y como tal Pues Como pecador Le he pedido mucho perdón a Dios Porque como pecador Soy uno de los más pecadores del mundo Pero Tengo mucha fe en mi Dios Que también me va A escuchar Que me perdone mis pecados Don Emilio Millo Vargas Tras las Huellas de la Historia Una producción De Televisora del Sur Canal 14 Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas